muy buenas a todos y en el vídeo de hoy le vamos a cambiar unas cuantas piezas a este de aquí al E36 berlina ya que bueno han llegado ya nuevas piezas que ahora vamos al parking y os las voy a enseñar camión típico no falla cuando empiezas a grabar siempre está por aquí algún camioncillo y nada pues vamos a cambiarle unas cuantas cosillas al E36 berlina que ahora os voy a comentar bueno pues las cosas en cuestión que vamos a cambiarle será primero filtro de aire que aún no le tocaría por kilómetros pero bueno yo ya porque aún le quedarán unos 3000 más o menos o 4000 pero el filtro de aire ya se lo vamos a cambiar y ahora y después de la parte trasera vamos a mirar aquí el tema del maletero que os la voy a enseñar que ya se me ha cagado una paloma que lo tengo que limpiar ahora porque si no esto se come la pintura pues yo abro el maletero normal y si lo dejo si lo dejo vale veis que se mueve o sea como que cae muy de golpe al soltarlo cae bastante bastante de golpe entonces claro desde que yo le puse también el alerón el alerón nuevo el alerón este original pues claro quieras que no pues pesa bastante más lo que es el lo que es el portón entonces bueno antes aunque antes de ponerle el alerón ya le pasaba lo mismo o sea no es que por culpa del alerón le pase esto porque ya también cuando lo dejaba antes también me hacía esto entonces pues lo que vamos a hacer es cambiar los muelles yo creo que debe ser esto de los muelles estos neumáticos los amortiguadores estos de maletero pues los vamos a cambiar que ya he pedido unos pero que los que han llegado sean los correctos y nada ahora os los voy a enseñar y cambiamos rápidamente los amortiguadores estos y a ver si así se arregla el tema este de cuando lo dejo pues que se quede ya quieto y no haga esto que es como que va demasiado suelto también cuando lo dejo porque como podéis ver si lo dejo por aquí pues cae bastante de golpe o sea es como que ha perdido los amortiguadores y han perdido un poco de lo que es la potencia que tenían y mira que en el cupé los tengo también los de origen como podéis ver no sé si se apreciará no se aprecia mucho en el móvil creo pero bueno que está el logo hito de bmw o sea son los amortiguadores originales de serie los que venían con el coche de origen o sea que tienen pues el coche es del 97 así que 23 años ahí metidos pero bueno los del cupé tienen el mismo el mismo tema y aguantan bien así que nada vamos al taller os enseño las piezas y vamos a el taller al parking y vamos a ello estamos ya en el parking aunque bueno este no es el coche así que vamos a cambiarlo bueno pues ya tenemos aquí el berlina así que vamos a enseñar primero las piezas y después vamos a ello vale pues aquí tenemos las piezas entonces por un lado tenemos esto de aquí que lo he pedido todo en autodoc por un lado tenemos botellita de aceite la típica del móvil 1 que es el que utilizo en mis dos coches que esta es siempre para ir rellenando y tal este para este coche de momento todavía no que tengo que todavía cambiarle el aceite y pasaré al móvil 1 0 w 40 que para mí es uno de los mejores aceites que hay así que bueno siempre va bien tener una botellita de un litro o así para ir rellenando el motor a cada cierto tiempo pues bueno siempre va bien así que esto por un lado y después pues aquí tenemos filtro de aire para el motor que como ya bueno todavía le falta pero ya se lo voy a cambiar así que nada haremos el cambio de filtro de aire de motor que como podéis ver pues lo he pedido evidentemente específico para para este que es este de aquí vale de nuevo este es de la marca raides que como sabéis ya cambié el filtro de habitáculo del bmw que os dejaré el vídeo pues por aquí arriba creo que es que no sé si es por aquí o por aquí pero creo que es por allí entonces bueno el vídeo que hice cambiando el filtro de habitáculo y también era de la marca raides y bueno como ha funcionado bastante bien pues bueno vamos a también poner el filtro de aire de esta misma marca entonces esto por un lado y después esto de aquí que estos son los amortiguadores para el maletero que también como podéis ver bueno no sé si se ve pero también es la misma marca que el filtro de aire de la marca esta raides que como me fue bien pues bueno también cuando una marca me funciona pues sigo con ella no entonces pues bueno esto es por aquí los amortiguadores del maletero así que nada vamos a cambiárselos y a ver si así ya se soluciona esto que pasa en el maletero empezaremos por el filtro de aire si le cambiamos el filtro de aire en un momento ya después pasamos al maletero lo tenemos aquí entonces nada pues quitar las cuatro grapillas de turno que siempre hay y ya podremos sacar el filtro de aire que sé que también hay por aquí detrás siempre había alguna escondida si no recuerdo mal por tanto el reloj que molesta más que otra cosa veis aquí detrás hay también otra y entonces pues ya todo esto sale directamente no hace falta que quitarlo todo porque básicamente sólo nos interesa el filtro de aire y aquí como podéis ver el filtro que bueno ya le tocaba le tocaba ya un cambio no sé si se aprecia es que no se han puesto el zoom vale y ahora os lo comparo con el nuevo aquí tenéis el nuevo vale y el que lleva el coche que en principio este no todavía no haría ni los kilómetros ya para cambiarlo porque todavía no lleva unos 15 mil kilómetros pero qué pasa que porque yo compré el coche y el filtro lo acababan de cambiar entonces aún así no sé considero que está ya bastante bastante sucio pero bueno así que nada le ponemos el nuevo este de aquí de la marca de esta raíz que pensaba que el color no encajaría mucho pero veo que sí que incluso el color también es así rosa pero bueno pues ya veis la diferencia que hay de uno a otro bastante bastante diferente así que vamos a ello voy a probar a ver de arrancar el motor sin filtro de aire a ver si cambia mucho el sonido pues no prácticamente suena igual o sea que bueno así que nada vamos a ponerle ya el filtro aunque por aquí dentro está un poco sucio vamos a aprovechar también de limpiarlo porque veo que hay un poco de mierdecita esto que es esto ya está y le ponemos el filtro perfecto encaja todo bien y ya está y ahora pues lo mismo ir cerrando con esto no sé si desde aquí se ve lo grabo un poco de cerca pero bueno que tampoco tiene tampoco tiene mucho solo las cositas estas pues nada esto tiramos para abajo y ya está es ir haciéndolo esto lo mismo con todos para que se vuelva a quedar apretada la parte de del filtro de aire vale que bueno no tiene mucho más y ahora hay otro por allí y ya está entonces el filtro de aire ya estaría y ahora lo voy a acabar de apretar y nos ponemos con lo de detrás de los amortiguadores entonces no sé si se verá bien de tan cerca voy a girar el coche para ya meterle los amortiguadores en el maletero y seguimos que la verdad es que el filtro estaba sucio sucio ya no sé si se aprecia de cerca pero ya le tocaba un cambio primero de todo quitamos aquí bueno no sé si se aprecia pero la cagadita de la paloma de turno necesito agua quitamos esto porque son las cagadas estas de paloma siempre se quitan se comen la pintura siempre hay que quitarlas entonces le he puesto un palo primero de todo para asegurar por si acaso el maletero entonces bueno iremos con el primer amortiguador que es este de aquí ya llevan la pasta esta de aquí dentro que siempre va bien para lubricar esto pues si acaso le voy a poner aquí algo blando que no sea que la tapa del maletero se me vaya para atrás al quitar esto no creo pero por si acaso que no me reviento aquí está entonces pues bueno lo típico quitamos los puntos estos de aquí vale de aquí lo tenemos ya quitado y de aquí pues lo mismo vale amortiguador bueno quitado y pues bueno como podéis ver está grabando esto no a ver bueno el viejo el nuevo como veis todo lleno de grasa este y está pues ya bastante sucio bueno así que así son iguales y nada pues vamos a poner a poner este vale al principio este ya está vamos a probar vale si tiene bastante más fuerza porque ahora ya se está aguantando vale si si porque veis se aguanta que antes caía ya de golpe pues vamos con ese y lo mismo quitar por aquí yo creo que desde aquí se ve no lo hago un poco cerca un momento pero bueno quitamos primero la arandela esta vale la tiramos por arriba más que nada porque así ya es como que se desafloja vale así con cuidado que con una mano se puede quitar y tal vale entonces así ya no ya saldría y lo mismo con esta parte de aquí debajo vale esta de aquí ya está y ya está ya está y ya está y pues lo mismo que antes vale pues ya está ya estaría cambiado vale vale ya está ya estaría cambiado vale puede que siga haciendo también esto que hacía fuá este uuuh ahora va mucho más duro le doy un poquito para arriba y ya se abre solo vale o sea que esto me lo sigue haciendo vale como veo que también va bastante duro con los dos y le da como demasiada caña pues le pondré uno nuevo y el otro volveré a meterle el original y ya está vale entonces aquí tenemos uno original el otro del dryrex y veis ya hace hace ya la fuerza suficiente que no es eso que que la otro tira demasiado para arriba esto lo sigue haciendo o sea que esto no era problema de esto sino que es como que está algo demasiado pasado o demasiado flojo el maletero porque en teoría la posición debería quedarse como así vale y veis tiene este ángulo este angulillo muerto que hace como que tira de más ya se aguanta o sea que no es como antes que caía mucho mucho más bestia y mucho de golpe lo sabéis voy bajándolo y esto que sólo lleva uno y bajándolo bajándolo todavía se está aguantando el solo un poco más y ya cae así que bueno mejor así ya es el punto perfecto porque si le pongo los dos los dos nuevos sí que entonces es demasiado lo único de eso que es como que está un poco dado de sí o algo porque tira demasiado bueno no se ha solucionado el tema este de que haga los golpecitos estos al dejarlo ir pero bueno al menos ya está puesto los amortiguadores nuevos que mira quieras que no pues así ya se aguanta ya no le da tanto golpe al caer porque antes sí que caía como casi a peso y claro meterle el alerón también original que quieras que no es pesa pues bueno así que nada otro detallito más para el 36 berlina y por si alguien le interesa el tema del filtro de aire pues aquí tenéis el número de la referencia pero bueno os dejaré también por aquí debajo en la descripción los links del filtro este en concreto para el 36 y bueno pues poco más espero que os haya gustado el vídeo si es así pues ya sabéis dejar un like suscribiros por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo